En relación a una serie de ilícitos que han ocurrido en la zona del micro y macro centro, la Policía del Chaco quiere alertar a toda la comunidad en general sobre una persona que se hace pasar como que sufrió una situación de víctima de un robo. Va y solicita a las personas si le pueden prestar su teléfono celular para llamar al servicio de emergencia 911. Y bueno, en ese momento la persona, al entregar el teléfono celular, esta persona se da la fuga y se lleva el aparato telefónico. En este sentido, justamente la Policía quiere alertar a toda la comunidad de este hecho que se está viendo en las últimas horas. Ya hubo varias denuncias sobre este hurto. Y bueno, en dicho evento, este ciudadano es una persona semi-robusta, es calvo y bueno, se moviliza por lo generalmente en una motocicleta cross. Sí, miren, según las distintas denuncias que fueron recibiendo, esta persona busca a ciudadanos que son más que nada vulnerables, como ser personas mayores de edad o en algunas ocasiones mujeres también mayores de edad. Y bueno, a través de este engaño que él dice sufrir, algunas veces dice ser víctima de un robo, otras veces que su esposa o un familiar fue víctima de un accidente de tránsito. Las personas, digamos, al ver la situación, simula como que está nervioso, entregan su aparato telefónico a fin de ayudar a la persona. Y bueno, en ese momento esta persona aprovecha de esa situación y bueno, se apodera del aparato telefónico. Para volver a ver, Nueve Link, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube.